Enamorarte es imposible aunque diga muchas cosas cuando estás conmigo Yo quisiera ir a saerte, yo quisiera compensarte pero tu siempre me tomas como amigo Y cada vez lo pones más difícil y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi espejo porque quiero tener sueño y te tengo que enamorar Enamorarte, enamorarte Te quiero y no pillas no me hagas esperar Enamorarte, enamorarte Y yo te ofrezco el corazón no me hagas sufrir más Ay no me hagas sufrir más Cada vez que tú me miras yo me animo a decirte mira mía que te quiero Porque te pones tan seria si mi amor es una feria y me quitas la ilusión de ser tu héroe Y cada vez lo pones más difícil y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi espejo porque quiero tener sueño y te tengo que enamorar Enamorarte, enamorarte Te quiero y no pillas no me hagas sufrir más Enamorarte, enamorarte Y yo te ofrezco el corazón no me hagas sufrir más Ay no me hagas sufrir más Seguimos encima Como piedra Con mucho más mando ¡Hupso! ¡Ajane! ¡Vámonos, pobados! ¡Renyi Gutiérrez! ¡Me estoy muriendo! Por esta mujer 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 Igual que tú ¡Igual que tú! Se lo vamos a decir cantando A ver si me hace caso Díselo tú, baby Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por esa hembra Por esa hembra Me estoy muriendo Me estoy muriendo Estoy muriendo Estoy llorando No puedo por ti Desesperado Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por esa hembra Por esa hembra Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por esa hembra Por esa hembra No te sorprenda Llegó tu remedio Y un imán Y un imán Con tu amigo Sintièbre Con Marmango Unica Esa caridad Punto con Nero Esteban sollado Sentimiento Sentimiento único Para toda la vida Ángel Marcos Punto Oye esposo Por eso Es que no me hace caso Díselo de nuevo Que ella No te entendió Díselo A mí A mí A mí Món Món Esteban Esteban Quiñopo Kizago Esteban ¡Enamorarlo!